En la mañana En la mañana te veré Sonriente y caminando en el amanecer Juntos somos el oro que Nos compra mar y tierra en el amanecer Tenemos lo que ocupamos Vámonos ya Que se nos va Nacimos en medio de un acertijo Creímos que todo estaría mejor Déjalo atrás que yo sí sé Despacio es diferente como lo soñé Juntos somos el oro que Nos compra mar y tierra en el amanecer Tenemos lo que ocupamos Vámonos ya Que se nos va Nacimos en medio de un acertijo Creímos que todo estaría mejor Confiamos en lo que el pasado nos dijo Volvimos despacio a empezar y a soñar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.